Suavemente Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, bésame Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Bésame un poquito Y besa, 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 besa Y ahora se sabe, es a bailar A bailar, vamos a hacer besa Vamos allá señores Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despiertas Yo me despego De ese rico sueño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame ¿Qué es la cosa? Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Dale Dani, dale Dani Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tú mi vida Y empiezo a sonreírte, en mi mente imagino que estás a mi lado Y mientras más sonríes, más te digo te amo Y mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Algo en tu cara me da vida, algo en tu cara me fascina Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Correcto Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Quiero que sepas mi nena, yo seguiré besando Vamos a la luna llena, tú eres la luna llena De la luna llena, la que me quema, la que me quema Quiero que sepas mi nena, yo seguiré besando Quiero tu carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero tu carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz, para respirar su aire Píntame su boquita, para no moverme también Píntame su sufrido, para que me pueda mirar Píntame tu carita que no se pueda borrar Quiero tu carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero tu carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz, para respirar su aire Píntame su boquita, para ver el poder que está bien Píntame sus ojitos, para ver que me pueda mirar Píntame su querida, su querida, su querida Digo que no se puede ver